Soy Jessica Zunino y quería desearles una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo para todos, rodeados de sus seres queridos, de amor. Quería desearles a todos una muy feliz Navidad y no esperemos que el año que entra nos cumpla nuestros sueños, sino que propongámonos nosotros mismos a realizarlo. Navidad es Navidad. Toda la tierra se alegra. Navidad es Navidad. Toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza. Mira la estrella pasar. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Noches Blancas y hospital. Deja el llanto esta noche, que el niño está por llegar. Deja que el llanto esta noche, que el niño está por llegar. Caminante, sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad.